Está bonito porque lo que hay es buenas camas, las casas, el agua para lavar. Penalmente dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da hoy en día, porque usted sabe, antes no existía eso, y ahora pues sí, estoy agradecida a mí. Aquí está demostrado una vez más el interés que tiene nuestro gobierno por mejorar las condiciones de nuestras mujeres, de nuestro pueblo, sobre todo aquellas personas que más lo necesitan, muy alegres como Camuapense. Se ratifica a este pueblo de Camuapa, al pueblo de Nicaragua, de que sí es un gobierno que hace, un gobierno que sí se preocupa por el bienestar de la familia, por las mujeres del campo, que son las que menos condiciones tienen, y de esta manera pues el gobierno del comandante Daniel está restituyendo estos derechos. Un gobierno de corazón, un gobierno que cumple la palabra cristiano, socialista y solidario. Se está inaugurando la casa materna como restitución a la mujer realmente, y una preocupación del Ministerio de Salud, el gobierno de Unidad y Reconciliación, en que a la mujer se le dé la salud y evitar las muertes maternas en el departamento.